Hay dos grupos, hay que indicar eso, dos grupos, un grupo de indignado o de escrache, a la cual el primer día que estuvieron enfrente a mi casa, yo solo les salí y les encaré, les recibí y les pregunté cuál era la bandera por el hecho que me atacaron en mi propia casa. Entonces yo ahí noté realmente que no tienen una bandera real, no se sabe. Ellos me hablan de bandido, me hablan de corrupción, pero no hay un caso, vamos a decir, específico en decir que yo le adjudicaste a tu familia, le adjudicaste a tu hermano, una multimillonaria suma de dinero sin llamar por los procesos de licitación en forma directa. Entonces no se entiende realmente por qué me dicen bandido, corrupto. Luego uno de los puntos de los cuales reclamaron también es el tema del locutor, que fue denunciado, me culpan a mí de la denuncia, del locutor por el abuso sexual. Entonces ese día yo noté que ellos no tienen bien claro, pero también les dije en ese momento que tampoco estoy apegado, aferrado a este cargo, esta silla y este cargo es del pueblo. Pero no voy a salir simplemente porque me griten de esa manera. Yo tengo que saber cuáles son las posturas de ellos, cuál es su bandera, cuál es su reivindicación, porque yo estoy seguro del trabajo que hicimos en todo este tiempo. Yo soy intendente reelecto, soy el intendente que menos territorio administra, soy el intendente que más obras hizo y estadísticamente puedo demostrarlo con menos territorio por administrar. Anteriormente teníamos las grandes estancias, los grandes contribuyentes, eso hoy Concepción ya no dispone. Entonces convencido de mi trabajo es que yo digo que se tiene que entrar a hablar una mesa de diálogo, le acerqué una nota al gobernador, al obispo, le acerqué una nota al obispo para que medie la Iglesia Católica en todo mi actuar y en todo lo que ellos soliciten y reclamen también. También acerqué una nota de alguna manera a la Policía Nacional para resguardar la integridad física de todos los consejeros y hacer un llamado a la paz. Gracias por ver el video.